¡Sí! ¡Señores y señores! ¿Cómo están todos? 2019 en curso. ¡Bienvenidos a Noche del Show! El programa número uno de cada fin de semana. Hoy invitados espectaculares. Todo el equipo presente. Aquí ya estamos para otra Noche del Show de primer nivel. ¡Bienvenidos con la música de Nino y TV! ¡Echo! ¡Vamos! ¡Qué fuerza! ¡Qué polenta, Nino! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué lindo salió en la tele, baby! ¡Epa! ¡Bienvenidos a toda Noche del Show! ¡Aquí está el Show Man del Paraguay! ¡Rupert Rodríguez Jr. y Dayana Resonade! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al Show! ¡Bienvenidos a Noche del Show aquí por la tele! Ya estamos para saludarte a vos que nos ves, que nos seguís siempre, que estás ahí en sintonía de la tele. Y que cada sábado le decís sí al espectáculo, sí a este show que hacemos en Canoche. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo estás, Junior? Un saludo para vos, para todos los compañeros detrás de cámara, la gente en su casa a prepararse. Hoy me atrevo a decir que vamos a tener de invitado a uno de los más churros de la movida. Así mismo, uno de los más cari lindos de la movida, un cuerpo cuidado. Él es futbolista, está jugando creo que en primera hora o en la intermedia. No sé muy bien, esa onda futbolística no es lo mío. Primera, ¿qué? ¿Primera hora de la mañana? Primera hora de la mañana. Y intermedia creo que es cuando juega a la siesta, no sé. Le ha preguntado un poco. Escuché por ahí. Bueno, pero aparte, le gusta cuidar el físico. Canta muy bien, es muy querido y tiene una mente muy abierta. Yo creo que él va a responder muchas cosas hoy, ¿eh? Así es. Bueno, aparte que es muy solicitado por todas las chicas. Y ella, atención, señoras y señores, bailarina, muy piropeada también todos los fines de semana. Va a estar con nosotros, Junior. Ah, no, cierto, no podemos decir todavía. No, ya no. Casi se me escapa. Una sorpresa, una sorpresa. Y también estoy viendo por acá a uno de los más queridos de la movida. Todos los sábados en la siesta, en la tele, tiene el cariño del público. Primero no lo querían y ahora yo creo que lo quieren todo. ¿Qué decías? Sí, no, yo siempre decía. La gente dice nomás, se playa en las redes sociales. Pero después, cuando uno va, no sé, camina por la calle, se va al supermercado. Sebastián, te hablan de Sebastián y lo que dijo Sebastián. O sea, todos están pendientes de lo que dice él. Ya digo su nombre porque va a estar reemplazando, como todos saben, nuestro compañero Víctor Gavilán está de vacaciones. Y está Sebastián Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Hola, Dayana Junior. Les saludo a su, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Que tengo la misma onda que Piroca, ¿verdad? Pero les aseguro que algo voy a aportar. Me encanta. Algo he de aportar a este programa, que es diferente, ¿verdad? Sí, cada uno con lo suyo. Me dijeron que es muy familiero. ¿Quién? El programa. El programa, sí. No, de familia no tiene nada, ni la F tiene familia. Ah, porque me dijeron, por favor, se va a ubicarte a un programa familiar. No, ese es el de día. Ah, ese es el de día. Bueno, entonces, bueno. Yo puedo preguntar lo que quieran. Puedes preguntar todo lo que querés. ¿Sabés muchas cosas de nuestros invitados de hoy? Cosas. Encima, acá Sebastián, a los invitados le damos algunos tragos. Entonces, ellos se animan a responder todo. Todo gracias a Altacarta Drinks. Y ya está, Josema. ¿Cómo andás, Josema? Qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo andamos? Buen sábado para todos. Hoy tenemos una caipirinha. Caipirinha. Yo quiero tomar. Yo primero quiero tomar un trago, pero sí de alcohol para mí. ¿Puede ser? Y después un poco de alcohol, porque anoche estuvo un poco duro. Sí, te preparamos uno. Altacarta Grin. Y hoy nos acompaña él. No es el actor de la película ¿Qué pasó anoche? No. Él es Nino in the Mix. Nino in the Mix, que le pone onda y buena música. Muy conocido. Él también, gran DJ. Con un esfuerzo de producción lo conseguimos, porque tiene ocupadísimo. Seguro que esta noche después va para alguna fiesta, sí o sí. Sí, sí, totalmente. Vos sabés que tuvimos que conseguir un helicóptero para que no venía. Las modelos lo quieren mucho, me dice. ¿En serio? Sí, lo quieren mucho a Nino las modelos. Mira que es su novia, su señora. Ah, tenés señora. Perdón. Pero ¿verdad que te quieren las modelos? ¿Viste? Te le quieren mucho las modelos a Nino. Su señora, te informo Sebastián, tiene una barra de tragos. En serio. Y varias veces ya vino al programa. Ah, ya vino. Menos mal que no está hoy. Hoy no vino, bueno. Sí. Bueno, vamos a preguntarle muchísimas cosas, pero antes que nada, antes de continuar con el programa, buenas noches a todos, ¿no? Que están en sus casas reunidos, preparándose para salir. Algunos, otros comiendo algo, comiendo algo. Vamos a aprovechar para saludar a quienes nos visten. En mi caso, por ejemplo, a la gente de Vagos, Vagos P-Y, arroba Vagos P-Y, gracias por esta camisa espectacular. Además, este jean también que es, ¿cómo se llama el jean? Chupín. Chupín, chupín, chupín. Está todo chupado. Sí. Y el calzado de Splendor. Gracias, Splendor. Unos calzados espectaculares también que los utilizo para la gira y para el show de la tele, como también Noche de Show y otros programas más también. Genial, súper. Y yo también tengo que agradecer, los zapatos son de Wempas Calzados. Este estileto en color rojo que está buenísimo, súper cómodo. Y el vestuario es de Rincón de Buenos Aires, de Shopping Villamorra. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ya el amigo Sebastián está preparadísimo para empezar a preguntar todo lo que quiere. Y vamos a presentar la primera bella, la mujer, ¿no? Por supuesto. Ella, divina, una morena que fue la última en incorporarse al gran show de la tele, ganando terreno, seguidores, tanto en la platea masculina como femenina. Una gran bailarina. Mónica Insparam. Adelante, Mónica. Mónica, la aregüeña. Ella no habla mucho. Claro, vos sabés que hay un efecto de sorpresa, Sebas. Muchas chicas que vinieron acá. Ejemplo, sábado pasado. Adelante, Mónica. Tomá haciendo, por favor. El sábado pasado vino la señora del Monchi. Sí. Perfil bajo. Perfil bajo total. Sin embargo, sorprendió con algunas respuestas. Pero no sé, porque viste que Mónica es... No, habla ella. Muy aniñada. Apenas saluda, sí. Ah, vos estás queriendo así que nos saluda. Sí, ya tiene el micrófono, pero no nos saluda, sí. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mirá, yo quiero preguntar, no sé si fue... Escribá, no. ¿Fue coincidencia o visita a propósito? Piroca siempre le piropea y justo el día que Piroca está ausente vos le traes a Mónica. Acá pasó algo. Mónica, no será que vos le dijiste yo voy a noche de show, pero que por favor no esté Piroca. Y puede ser. Puede ser. Epa, ya vos. Piroca dice que vos sos su novia de los sábados. Sí, los sábados de 1 a 4 de la tarde somos novios. Sos la amante de Piroca sería. Epa, es muy fuerte esa palabra. No, pero en serio, porque él tiene pareja, sí. Pero bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere, sí. Y una foto con una sonrisita y sí. Sí, dite. Bueno, te digo, puede sorprendernos mucho Moria con sus respuestas en la noche de hoy. Bueno, y vamos a presentarlo a él, futbolista, cantante. Futbolista. Sí. ¿Cómo que se llama? Personal Trainer. Eso, ahí está. Personal Trainer. Club de fan a full. Impresionante la cantidad de gente. No pierde su tiempo. ¿Vos sabés cómo le estaba ya echando verso ahí a Mónica detrás de cámara? No, no digas eso que tiene novias. No, si no soltero. Ya volvió, Piqué. No, volvió. Él va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Sí, pero yo vi también que estaba hablando con Mónica. Sí, pero él es muy sociable. Ah, bueno. Yo siempre digo, él siempre tiene cero estrés para todo, ¿eh? Con nosotros, señoras y señores, para todos ustedes. En piso tenemos a Josima. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo andás, Josima? ¿Todo bien? Josema López, ¿verdad? Josema López, sí, señor. Josema López. Josema López, ¿verdad? Mirále a la cámara ahí, por favor, y saludarle a todos tus fans que te siguen siempre. Muchas gracias por la invitación, Junior. Un saludito a todas las chicas, a los muchachos también con mucho respeto. Y buenas noches para todos. Muy bien. Tomás haciendo, por favor. Pero qué educado este muchacho. No crean todo lo que ven por televisión, señoras y señores. ¿Por qué? Yo siempre fui educado. Siempre, siempre. Siempre fui tranquilo. Bueno, y con respecto a lo que dijeron que estaba hablando con Mónica, yo lo conozco a Mónica hace años, ¿eh? Sí, ¿de dónde, por ejemplo? Hace ocho años no lo conozco. ¿De la apoyada o de dónde? ¿De la apoyada? No, en Areguá, en Areguá. Bailábamos juntos en los carnavales. En los carnavales, sí. Igual y no tenga cola de paja, no, hace falta aclarar. Dijimos que estaban hablando, hermano, dijimos que estaban apresando ahí. ¿Cómo para que no piense mal la gente nada más? Ah, bueno, no, no tenga cola de paja. Yo tengo muchas amistades, tengo muchas amigas. ¿La gente o tu novia? No, la gente, en la vida, sí. Che, Josema, ¿volviste con tu novia eterna? Sí, volví con mi novia. Sí, bueno, terminamos un tiempito, bueno, llegamos a hablar nuevamente, pusimos todo a punto y nos arreglamos, decidimos intentar una vez más. Y esta ya creo que es la última, bueno, este ya se casa. Esta es la última, exactamente. Acá ya se casa, seguro. O nos casamos o terminamos para siempre. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? Cuatro años ya, cuatro años, sí. Cuatro años y porque la última vez que estuviste en el programa te preguntamos y contaste que estabas soltero. Exactamente, sí, cuando eso terminamos un poquito mal y un tiempito, como un mes. ¿Por qué terminamos? ¿Por qué? Para problemas entre los dos. ¿Qué? ¿Los dos? Carácter, yo creo que sería más por el carácter. ¿Le tratabas mal o qué pasa? No, para nada. ¿Qué entonces? Ella tiene un carácter fuerte, yo también, nos discutimos y decidimos terminarlo. Yo creo que las peleas hay que solucionarlas en la cama directamente, no más allá. Hay que ahorrarse las palabras, las discusiones. Exactamente. Hay que tener que agarrar el cabello y le hacer el amor como si fuese tener rabia, le hacer algo. ¿Qué decís? Un saludito a su mamá, que me está mirando. Ay, pero la mamá no sabe que ustedes la intiman. No sé, no sé. No sabe que le hace el amor a su hija, la señora. Sí. ¿Por qué tan directo? ¿Por qué? No sabe. No, pero le quiero enviar un saludito a la madre, a mi querida suegra. ¿Cómo? ¿Es mayor de edad? Sí, mayor de edad. Sí, 23 años tiene. Ah, y están hace cuatro, o sea que a los 19 más o menos. Más o menos, exactamente. Y los cálculos no me fallan. Sí, ya era mayor de edad, por lo menos, sí. Pero igual no tenía mucho permiso en parte de la madre. Y la mamá seguro estará contenta del novio músico de su hija. No, más o menos. Mirá que no tenemos mucha buena fama. Pero recordemos que vos no solamente sos músico, o sea, haces muchas cosas. Estás en el gimnasio junto a tu viejo ahí, después tenés lo del fútbol también. Exactamente, un saludito a mi papá, que me estará mirando. Él está full encargado de lo que es el gimnasio, gracias a Dios. Hace tres años estamos teniendo eso, el negocio, y estamos a full. Y con el tema del fútbol estoy practicando en un club que se llama 29 de Septiembre. Es de Luque. No, de Luque, de la primera B, pero está en la APF. Está en la primera B, sería una categoría menos de la Intermedia. ¿En qué tiempo es lo que haces todo, Josema? ¿Cantas? Ahora sos jugador de fútbol profesional. Oye, por ahí no tiene mucho show. Y entonces le da el tiempo. No, él tiene mucho la voz. Gracias a Dios, todos los fines de semana estamos trabajando. A Josema le va muy bien. Gracias a Dios. Vos sabés que eso estoy muy agradecido con toda la gente. Más fiestas privadas estamos teniendo. 15 años. Las quinceañeras mueren contigo, Josema. Vos sabés que... Te cantás al oído y... No, son muy buena onda las quinceañeras. Prácticamente casi todos los fines de semana estamos teniendo 15 años. Ya muchas gracias. En realidad los fines de semana es lo que estoy trabajando con el tema del canto. Entre semana practico fútbol y a la vez estoy con el tema del gimnasio también. La verdad que... Está bien distribuido. Muy guapito, Josema, porque sabemos que la vida del deportista es sacrificada. Los lunes desde bien temprano. Exactamente. Y si los fines de semana estás con show hasta tarde, o sea, no está guapo. Es un tema del sexo en el futbolista. ¿Cómo es? Sacar un poco de esa duda, Josema. ¿Es cierto que ustedes nos pueden todos los días? ¿Cómo es el tema? No. Hay varias versiones. Hay personas que dicen que es psicológico eso. Pero sí, los profes siempre recomiendan por lo menos tres días antes del partido o cuatro días antes del partido cuidarse. Cuatro días sin sexo. Tres días antes por ahí, si ya se cuidan los futbolistas. Es mucho cuantos días. ¿Y te desobedeciste alguna vez? Sí, puede ser. ¿Y qué pasó? ¿Tiene algún efecto realmente? No, y por eso te digo, yo creo que es psicológico. No, no tiene ningún efecto. No tiene, porque... ¿Cómo se le viste jugar al otro día? Ah, mira un poco, ¿eh? Porque yo también... Con ella fue que eso desiste, ella te vio jugar después. No, explico. Mónica tiene un novio que juega. Sí, mi novia es jugador también y... ¿En serio? Lo hicimos varias veces antes de que juegues. Antes de que juegues. ¿Qué? Y nada. Moni. Súper bien le va. ¿Y es conocido tu novio? ¿Dónde juegas? No, no es conocido. Gracias a Dios. Pero juega en un club de primera. Juega, está jugando en Carapéu ahora mismo. Sí, porque tuviste un novio conocido que fue Leo. Sí. ¿Quién es Leo? Leo, el bailarín de Baila Conmigo. El bailarín de Baila Conmigo. Ah, cierto. Perdón. Que ella no quería que baile con Gaby Bolsa. Y mucho tiempo estuvieron juntos, pero cuatro años. Cuatro años estuvimos juntos. ¿Y después qué pasó? Y terminamos. ¿Por qué? Cierto que te dejó en bola, no sé qué en medio. Me dejó en bola realmente. ¿Eh? ¿Sí? Mi vida ya todo dice con una sonrisa. No, es que hay un... Se dice que supuestamente él tenía que acercarte a algún lugar o llevarte para eso y te dejó en bola. Algo así. Y sí, pero son cosas que pasan. ¿Pero qué pasó? Los nervios creo que le traicionaron esa noche. Sí. ¿Pero qué pasó esa noche así? Porque nunca contaste. Vos sabés que esa noche él había expresado que se enojó, pero como... Ah, fue por el tema del baile, creo, ¿verdad? Sí. Yo no creía, porque en serio jamás pensé que se iba a enojar por eso, pero se enojó y me dejó. Se enojó porque vos le hiciste como una escena de celos, ¿verdad? En baila conmigo. Creo que fue un baile. Fue porque bailé con Beto. Porque bailaste con Beto. Bueno, José me se acuerda más. Sí. Ah, y él te tenía que llevar a tu casa y te dejó en bola. Me tenía que llevar y me dejó solita. Pero bueno, ahora ya no estoy solita. ¿Por qué ella cuenta todo con una sonrisa? Es porque ella es optimista. Sí. Me encanta. Cuando vos estás con tu novio futbolista que juega en Carapéhuac y hacen chiqui chiqui, ¿cómo es? ¿Cómo haces? Chiqui iqui. Chiqui iqui. Chiqui iqui. Y ahí vos te reí también así, Fónica. ¿Puede ser? Puede ser. En algunas ocasiones. No, llega un momento en el que tu novio te dice, uh, eh. Ah, tampoco para entrar en detalles. Ah, para eso viniste acá, para entrar en detalles, sí. Te enojaste a mí me parece, me imagino, ¿verdad? O nunca lo te enojaste. Claro que sí. Muy, en realidad me enojo mucho. Y soy muy argel en cuanto a cuando estoy en una relación con mi novio. Y soy caprichosa de vez en cuando. Y si no haces lo que quiero, me enojo. Epa, ¿viste que detrás de esa sonrisita había algo? Y José más sabe, parece, lo que hay detrás de esa sonrisita. ¿Por qué? ¿Usted fue el novio? No, porque hizo, como que asentó con la cabeza, sí. No, yo estoy escuchando nomás y es como que me doy cuenta que es cierto lo que está diciendo. Siempre se ríe. ¿Por qué tu novia es así? ¿Tu novia es así? ¿Tu novia es así? Ah, no, para nada. Ah, porque parece que como que tu novia es así. No, estamos hablando de Mónica. Ah, ya. Bueno. Parece que estamos hablando de Mónica. Bueno, atención, señoras y señores, porque vamos a hacer las preguntas picantes. ¿Están preparados, Mónica? ¿Vas a responder tú con una sonrisa? Sí. Bueno, genial. Me encanta. Josema, no quiero ni imaginarme lo que vas a preguntar. Enviarle un mensaje a tu suegra y decirle, por favor, que, no sé, prepare algo el postre. ¿Puede ser? Exactamente. Creo que le voy a escribir ahora a mi novia para que le lleve a hacer la cocina. Que le cierre en el baño, no sé, se compuso en la puerta. Porque, Junior, a la vuelta del corte, ¿qué tenemos? Las preguntas calientes en esta noche de show, así que prendete, no cambies de canal, quedate con nosotros. Esto recién apenas arranca, apenas empieza y va a estar muy bueno. Te busqué en mi auto rojo a las seis, llevaba un flag muy nuevo. Crack, 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 crack. ¡Combayón! De vuelta estamos con esta noche de show. Estamos aquí en vivo por la tele. Saludando a todo el interior de la república. Que nos están viendo, que están compartiendo esta fiesta televisiva con invitados especiales. Que a partir de ahora se van a someter. Se van a someter a las preguntas calientes. ¿Cómo estás vos, Mónica, para someterte, por ejemplo, hoy? Y bien. ¿Te gusta someterte? ¿Para que te sometan? ¿Cómo? ¿Te gusta someterte? Sí. Sí. ¿Te va, Josema? ¿Por qué? ¿Por qué me brota esa cara de Josema? Dios mío. Yo le miro, yo le río. Es un personaje. Yo soy un pasa que yo soy buenito y soy un poco tímido para hablar de estas cosas. Soy un poco tímido. Y es más, cuando vos contaste que tu fuerte de los shows está en los 15 años. Show privado, dijo. Show privado. No, 15 años también. ¿Qué tal con las quinceañeras? Me imagino. Mirá, yo tengo una hija de 15 años. Que de por ahí. Por cierto, es mi súper amiga. Ah, de por ahí vi algunos mensajes en el Instagram y fue bloqueado el perfil de Josema. A más, nunca, nunca. ¿Qué decían los mensajes? No, pero todo buena onda. ¿Pero por qué le bloqueaste a Josema? Y porque le dije que sea la última vez que hable con mi hija ahí. Te cuento. ¿Viste que la mamá elige los amigos? Sí. No elegimos de quién el día de mañana tu hija se va a enamorar, pero por lo menos los amigos. Te cuento, una vez estuvimos grabando un comercial, creo que o algo así, ¿verdad? Sí, en mi casa. Y en la casa de Cida Ayana. Y estaba mi hija. Estaba su hija. Y le pinchaste a la nina. No, y ella de repente se acercó, estábamos ahí en la oficina y empezamos a hablar. Nos hicimos amigos y una se puso... Pero eso fue en el 2016, creo que grabaron eso. Y de esa vez ella se puso súper de loco. No tenía ni 15 cuando eso. Creo que 14. Y por eso, no tenía absolutamente nadie que hablar con Josema. Pero una amiga no puede ser... Y ahí nos acercamos, hablamos. ¿Por qué le bloqueaste, Dayana? Le estaba hinchando. Contigo, Sebastián. No, porque yo le conozco a Josema hace años y me empezaba a hinchar. Che, saluda a tu hija y eso me decía. Entonces fue vilmente... ¿Y de qué hablaban? Pero era con onda, era así. Para farrearme a mí, ¿verdad? Pero para evitar cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Era con onda, sí. Pero así nomás empieza. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces más empieza así. No, para nada. No, Dayana sabe que yo... Fue con buena onda nomás. Yo con buena onda nomás le bloqueé también ahí. Sí, sí, cuando hablo con buena onda también empezó a hablar con... O sea, Nino con su señora Sissi, hoy tienen tres hijos. Sí, ¿verdad? ¿Y tenía 13 años también tu señora? Sí, yo. La hija de Dayana es súper chica todavía, por favor. Más vale. Solamente le estaba hinchando. Muy buena onda, sí. Bueno. Hinchando a mí, ¿verdad? Claro, por tu hija. Hay que aclarar a quién le estaba hinchando por ahora. No, para nada. Pero es súper chica, en serio. Vamos a arrancar las preguntas calientes en esta noche. Me imagino que ustedes del otro lado van a empezar ya a ponerse cómodos, a lanzar un poco de volumen porque se ha empezado a poner lindo esto. Así que, bueno, vamos a arrancar hoy con el amigo Seba Rodríguez. Sí, me dijeron que estas preguntas son... Nunca... ¿Vos sabés que yo todavía no te vi en esa faceta? ¿De qué? Hot. Primera vez que te veo en esa faceta bien caliente. No, pero yo me he terminado con ese tema. Yo no estoy caliente, pero... Pero pasa que para hacer esas preguntas le tenés que dar un cierto toque. No, no, no. Sexual. Le tengo que dar un toque sexual. Sí, ¿qué tal venimos con el toque sexual? Vamos a ver qué tal me sale. Ante cámara, por lo menos. Bueno, estas son las preguntas. Yo no sé, ellos tienen que elegir o yo no más. Yo no más, bueno. Vos tenés el power ahí. Elijan para evitar cualquier tipo de comentario, elijan ustedes quién de los dos. ¿Cuál de los dos arranca? No, siempre empiezan las mujeres. Arranca las mujeres. Bueno, Mónica. A ver. A ver, quiero el toque sexual de Sebastián. Los dos respondes, dale. A ver. Ah, los dos responden. Ah, ok. Mejor. A ver. Dice... ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo? Es que esto no es caliente. Claro que sí. ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo? No, no es caliente, pero sí, ya me ofrecieron. ¿Y después? Y dije que no, obviamente. ¿Cómo viste el ofrecimiento? Pero contanos la experiencia. Viste así hablar, explayate. Ah, y nada. Me escribieron y me dijeron tantos mensuales. ¿A mensuales? Sí. Ah, querías un contrato así. Que oferté le querían hacer. ¿Cuánto era? Interesante esa propuesta. ¿Qué oferté le querían hacer? ¿Cuánto era? 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 ¿Pero por qué no aceptaste, Mónica? ¿Era viejo? ¿Por qué? No, porque no voy a hacer eso jamás, o sea, yo me dedico a la danza, no a vender mi cuerpo. Mónica, pero te hago una pregunta. ¿Fue directamente al grano o primero te encaró tipo amigo, que le gustaban tus fotos, famoso lo de obra? Sí, me escribía onda, tranqui, así, y de repente directo al grano fue. ¿Pero es conocida la persona que te escribió? No, no es conocida. ¿Es hombre o es mujer? Hombre. Hombre. ¿Pero hay bailarinas que se dedican a la prostitución? Y seguro que sí. ¿Vos no conocés ninguna? No, no conozco. Bueno. Josema, ¿alguna vez te ofrecieron dinero a cambio de sexo? Vos sabés que puede ser, ¿verdad? En el Instagram llegué a recibir así algunos mensajes, pero no sabés pues si es de repente perfil falso. Una prueba nomás. Tiene que ser más formal para que vos tomes la propuesta. No, no para nada, no para nada, pero dos o tres veces de tipos. Ah, ¿sí? Tipos, sí. Pero si te llega por tu manager o algo así. No, para nada, obviamente. Tipo Instagram, no. Como dice Mónica, yo me dedico a cantar, no a vender mi cuerpo. Ay, bueno. Pero hay cantantes que se dedican también. Y si a Mónica le ofrecieron siete millones, ¿cuánto te ofrecieron a vos, Josema? ¿Por qué te reías así? Perdón, no sé. No confían en mí. ¿Cuánto te ofrecieron? Vos sabés que tengo que mirar el mensaje. Fue un mensaje que me llevó como privado en el Instagram. Simplemente no abrí, no leí nada para nada. No sabés, montos en uno. No sabés, montos equimados de refuerzo. Y si por ahí tuve una intención de renovar. Ah, exactamente. Ofertón también. O sea, lo que te ofrecieron en pocas palabras, Mónica, una especie de esponsoreado por seis meses como mínimo. A ver, ¿así es? Y yo creo que sí. Mensuales, si más igual. Mensuales. Bueno. Si lo hubiera aceptado realmente. Epa, hubiera aceptado. Pero tu novio no te regala nada o algo. Sí, claro que sí. Yo estoy re bien con él, gracias a Dios. Bueno, no le dije. ¿Viven juntos ya, Moni? ¿Viven juntos ya? No todavía, hace muy poquito que andamos. ¿Cuánto más? Tres meses. Ah, estamos en la etapa ahí de prueba todavía. Mirá esta pregunta, muy, muy caliente la pregunta. Dice, ¿tuviste sexo alguna vez dentro de un canal de TV? José Maya se ríe. Moni, ¿qué todavía? ¿Todavía? Todavía, aclaro. Tendrías, tendrías sexo. O sea, ¿te gustaría ponerlo a una especie de un fetiche que podés llegar a tener o no? Y si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Te da como morbo tener sexo en tu lugar de trabajo. En varios lugares, no solamente en el canal. ¿Qué otros lugares, por ejemplo? Ruta, Luque, Aregua, por ejemplo. La cancha de fútbol, ya que no había fútbol. ¿Con Leo nunca tuvieron sexo en el canal? Bueno, la verdad que no. ¿Y qué otros lugares te gustaría, aparte del canal? ¿En una cancha de fútbol, Jaycee? ¿Ya hiciste? ¿Ya? Sí. ¡Epa! ¿Pero ahí al aire libre o cómo fue? ¿Cómo fue? De noche. ¿De noche? En el auto. Ah, ya, ya, ya. ¿Con tu novia actual? Sí, con mi novia actual. Ah, bueno. Esperamos tres meses. ¿Cuánto terminó el Baila conmigo? En el 2017 fue la última. El año pasado no hubo. En agosto del 2000. Ah, entonces esperaste mucho tiempo para estar de vuelta con alguien. Sí, la verdad que mucho tiempo, esperé. Hasta que aparezca el indicado, ¿verdad, Moni? Claro. ¿La remo mucho o...? Bastante la remo. ¿Sí? Bueno. Josema, ¿tuviste sexo alguna vez en un canal de TV? Nunca, nunca. No, 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 espera, espera. Mirá la cámara, Josema, mirá bien. Te, 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 suena el detector de mentiras. Mirá que vos ya estuviste en otro programa donde yo también estuve contigo ahí, ¿eh? Pasa que no se puede tomar en serio porque se ríen todos acá y no puedo hablar así. En algún reality, por ejemplo, no ocurría una cosita. Ahí ocurrían muchas cosas. Claro, porque hay rumores de que sí tuviste sexo en un canal de TV. Es posible. ¿Quién dijo eso, por ejemplo? No, no te puedo decir quién dijo. Mirá, voy a mirar la cámara y voy a decir, nunca tuve sexo en ningún tipo de estudio, de programas de TV ni nada. Bueno. Nunca. No se puede decir en el patio, no precisamente en el... No, para nada, vos sabés que no, en serio. En el baño, en las duchas, qué sé yo. No, nada, nada. No, nada, ¿no? Máximo un piquito. Se duchaban, ahí se duchaban entre varios, varias. En un, sí, en un reality que estuve sí, pero era aparte. Hombres aparte, mujeres aparte. Sí, no, era medio mixto a veces. No querían que nos mezclemos lastimosamente en esa época. Obviamente que si ocurría eso ya no sé qué iba a pasar. Pero nunca, nunca pasó nada. Máximo un piquito hasta ahí. Otra pregunta caliente. Atención, muy caliente la pregunta. ¿Tuviste alguna vez una aventura inolvidable? Yo los noto como muy calientes con las preguntas, como que los excita. Sí. ¿Tuvieron alguna vez una pregunta inolvidable? Una. Se emocionó. Una aventura inolvidable. No, creo que todavía no. Todavía no. Pobre el novio, pero tan mal atendida te tiene. O sea, para mí tendría que ser algo muy al extremo ya para decir aventura. ¿Y cuál, por ejemplo, sería ese extremo? Ay, no sé. Mínimo, no sé, en Dubái, qué sé yo. Claro. Y sí, ¿verdad? Mínimo. ¿Y vos, Josema? Creo que ha sido una aventura muy extremadamente hablando. Inolvidable. A vos te gustan los tríos, ¿verdad? ¿Trios? Sí. No, vos sabés que eso es algo que a mí no me gusta para nada. Yo soy más entre yo y mi pareja, sí, dos personas hasta ahí. Ah, normal. Trio, no. Porque a mí me hicieron llegar una historia de un trío donde estuvo José. A él le hacen llegar que yo hice trío, que yo, perdón, que yo tuve relaciones en un estudio. Pobre José. Y que por lo visto son bastante, va justamente esta pregunta. Mentira, es mentira. Dice, ¿sos goloso o golosa? Sin excitarse, por favor, no. No tengan algún orgasmo acá con las preguntas tan calientes. Digo, Sebastián, me está matando el momento. A veces, a veces no. ¿Y cómo te da cuando sos golosa? Y no sé. Te haces así de la nenita que a tu novio te da, ¿no? No, de la nenita ya no me hago en esos momentos. Ya no. ¿Cómo? ¿Pero te metes de una boca eso o no? Otra cosa. José, ¿me podés responder? Pero le pedís, Mónica, cuando te pones golosa le haces un pedido especial a tu novio. Sí. ¿Qué, por ejemplo? No, ya no voy a responder eso. ¿Por qué? Hasta ahí va mi respuesta. ¿Qué tiene? No, respondé que le puedo saber porque yo te digo una cosa. ¿Sabes cuál es el cuido de la cuestión acá? O sea, realmente, ¿a qué nosotros queremos llegar? Con todas estas respuestas que ustedes dan acá cada sábado. Con todas las respuestas que ustedes dan. ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de parejas que estamos salvando nosotros cada sábado? Cierto. Este programa salva parejas que están al borde de la separación a causa de la monotonía y la falta de alegría. Porque acá, con todo lo que nosotros preguntamos y ustedes responden, sube la temperatura. Mirá, ¿por qué no hacemos esta noche? Ya le dice la señora su esposa. Sí, vamos a probar lo que dijo fulano. Sí. Voy a pedirte hoy lo que le pide Mónica a su novio. Estará diciendo la señora, ¿cómo me excitaste Sebastián? Hace esas preguntas calientes. Pero, ¿qué le pedís a tu novio, Mónica? Contá, Mónica. Contá, así aprendemos un poco. Y la verdad que le pido muchas cosas y se emociona cuando me pongo así, pero no. ¿Se emociona? ¿Qué es se emociona? ¿Se excita, Sería? Sí, sí, claro. ¿Qué le pedís? ¿Que te pegue? ¿Que te dé nalgada o qué? No, esto es normal, por ejemplo, esto es en un día normal. Ah, en un día normal. Ah, es un masoquista, Bobo, Mónica. Bueno, ya es el turno de José, Mónica. Si te gusta el sábado, ¿quieres saber, Junior? Sí. ¿Te gusta que te dé más ganas? ¿Qué te iba a creer? Porque vos, por ejemplo, tenés la cabellera. Y dicen que por lo general la cabellera es para que el hombre así le agarre cuando está en cierta posición. No es a largo, o sea, no sé, le va a quedar en las manos, por ejemplo, si Junior estira. ¿Te agarra del pelo tu novio? Sí, me agarra. ¿Te agarra? Y por eso tenés el pelo largo. ¿Tu novio te dice no te cortes el pelo? No, claro que no. Ah, ya, porque a vos te gusta entonces. Sí, a mí me gusta el cabello largo. Ah, y que te agarre también el pelo. Sí, también. José, ¿a vos te gusta que te agarren el pelo? Vamos a la pausa, por favor. ¿Vos sos masoquista, José, Mónica? No, vos sabés qué. Sos goloso, díselo. Sí, soy goloso. ¿Y vos qué pedís cuando estás goloso? Cuando estoy goloso. Tenemos que entrar en detalles, ¿verdad? Claro, claro, ahí pues está el tema. Ese es el secreto de este programa. No, vos sabés que específicamente pegar y eso a raras veces, ¿verdad? Lo utilizo. Pero a mí lo que me gusta es... ¿Serías una paramónica o serías un aburrido si es que no pegas? En serio, vos te gustas, pero todos los gustos son diferentes. Él le canta, él le canta. Porque de repente a ella le puede gustar eso, a otra chica no tanto. Claro. Hay que ver ese tema. ¿Qué pedijo que haces entonces cuando estás goloso? A mí me gusta hacer de todo, sinceramente. ¿Y qué es de todo? De todo. Y danos tres, por ejemplo, de lo que es todo. Lo que no me gusta es tener una rutina, ser rutinario. Estás siempre en un... Hacerlo siempre en un lugar, por ejemplo. En tu gimnasio, por ejemplo, suele tener sexo. ¿Cómo va a decir eso a sus alumnas? No, pero por ahí le llevan la novia a la visita y le llevan... A ver, primer plan para Joseba. Vuelvo a preguntarse, Seba. ¿Dónde...? No, si alguna vez en tu gimnasio tuviste novia. Tuve novia, tuve novia, eh. Te llevaste a tu novia para tener sexo. Para tener sexo. Porque mira que yo tengo alumnos y alumnas ahí en el gimnasio, por favor. Esa parte... Pero no sé, no sé, porque a vos de casa... Puede ser en el baño, puede ser. Del gimnasio. Puede ser. De hombre o de mujer. O es buen y sexo. Por ahí tiene uno privado, el de la secretaría, qué sé yo. Puede ser. No sé si ustedes quieren ahondar más en Joseba. Goloso, goloso, cuando estás goloso te gusta más. El número cuatro, el sesenta y nueve, el, a ver, el uno, el dos, qué onda. Estoy pensando, ¿cómo el número cuatro? Así, pero. Y se pone de... Ah, él no sé. No, y él le pide a la tipa que se ponga de cuatro. Ah, sí. ¿Verdad? Ah, sí. Cuando estoy goloso me gusta de todo, sinceramente. O sea, todo lo que... No, hay uno en especial. Pero decimos, ¿viene que estar la palabra todo? Y de los as y tres, por lo menos. Tres y ten. Dios mío, si estaba acá, piroca, iba a decir, tafe, así está mirando. Uno, sexo en el gimnasio. ¿Verdad? Después otro. Porque Mónica, Mónica que es mega tímida con todo, que le gustan, que le agarren el pelo, que le peguen. Yo estoy sorprendido. Yo dije, yo dije, yo soy tímido. Y vos, tase del boludo. Pero, ¿por qué boludo? Yo soy tímido para hablar de estas cosas. Sí, pero Mónica también es tímida. Mónica no es tímida para hablar de estas cosas. Es tímida. Sexo en el gimnasio era uno. Bueno, ¿y después otra cosa? No, y me preguntaron si me gusta, de repente, el poner la de cuatro. Sí, claro, me encanta. Ay, qué goloso. Y después otra. Es tan goloso, José. Después otro. Dios mío, este chico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la pausa. Ah, bueno. Por favor. Pero hay más preguntas. Sí, hay muchas más. Nos vamos a la pausa, Brezanovic. ¿Y después? Y a la vuelta de la pausa, más preguntas. ¿Qué querés preguntarle a Mónica? Enviarnos un WhatsApp. ¿Querés preguntarle a Josema? Que a la vuelta responde todas las preguntas con el nuevo sexual de la pantalla, de la tele. Esto es Noche de Show. Noche de Show. Noche de Show. Noche de Show. Eso, señoras y señores. Volvemos con Noche de Show. A puro ritmo, retro. Unas cachaquitas bien retro. No. Esa pancita me tiene cara conocida, Junior. Está con nosotros en Noche de Show uno de los pilares de la cachaca. Él es Miguel Lleno. ¡Mi respeto! ¡Se matía, querido! ¡Malo por 10! ¡Mi respeto a Dario Rebrecuario, mi Junior! ¡Respeto, profe! ¡Mi respeto, Mónica! ¡Mi respeto! 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 ¡Mi respeto a Camino! 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 invitados cuando quieras, este domingo es mi cumpleaños, a las 27 están todos invitados gracias, siempre profe Armai una fiesta tipo patronal por tu cumple patronal con mariachi, va de zanco, va tocada, sorteo rifa, follada, todo va de mi cumpleaños, bueno profe ya que vos sos experto bailarina, acá también tenemos a una gran bailarina que hasta el momento desde que llegó nos hizo un solo paso de palo, cierto, tenés que bailar un poco Mónica, tiene que mostrar, a ver pues yo le voy a calificar o tiene que bailar conmigo traite acá, primero no bailes juntos y después calificales que bailes José Magonella, no, vos ay no, pero por favor Miguel Seno le pone a bailar a la que hoy nos sorprendió a todos con sus declaraciones Mónica con la música de Nino DJ el profe Miguel Seno la bailarina del gran show de la tele ella es Mónica hoy con Nino ha votado en chichos en el complejo con Bronco guarda con la pelu, guarda la peluca profe y ahora hacemos un intercambio de pareja Moni con Josema sí señor sí señor vamos y ahora Dayana con Sebastián dale Sebastián la gente quiere verte bailar cachaca pirú Sebastián mirá que después te va a querer contratar a las fiendas esas ahí de efectivo ¿eh? ¿para qué se están riendo ustedes ahí? ¿por qué lo que están pegaditos y otra vez vos Josema? ¡Eso es Josema Mónica! ¡Josema! ganador del baila conmigo demostrando sus destrezas para el baile mi campeón mi campeón cierto profe así que gran bailarín Josema señoras y señores no hace falta no hace falta tan pegado ¿verdad? profeta no se baila así pegado más pegado más pegado no 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 es lampada no es lampada pero ¿por qué metes así tu pierna ahí? Josema no hace falta Josema si o si hay que meter la pierna ahí si se baila se baila bien pegado pero vos tenés novia ella también Josema a ver DJ ya que tanto querés bailar pegado ya que Nino es tan rápido vos me das lo que tan preparado para bailar pero ¿qué podemos hacer con tu vestido? no sé ¿le puede hacer un moño que hay atrás? nos podemos sacar este Mónica y a darle tipo como le hace el pelo ahí está Nino DJ lampada a ver vamos a calificar epa un saludo para la novia de Josema y para el colega de Josema o sea el novio jugador novio de Mónica que está viendo el programa en este momento sigo sorprendido con las declaraciones de Mónica y queda demostrado que las calladas son más peligrosas epa epa hay química acá ¿sabes qué faltó Josema? hacerle otra cámara lenta a ver cámara lenta cámara lenta a ver ¿cómo es? slow motion a ver ese ¿y sabés qué faltó ahí? cuando baja todo le agarrás el cabello José ese es lo que me faltó eh viste ahí está bueno noche de show estamos con todos la verdad espectacular pasándola súper bien contento ¿no? yo dije cuando me dijeron que ya está Mónica pero Mónica habla habla y ahora con lo del que le gusta que se le estire el cabello se compró todito Junior sorprendente sorprendente las declaraciones de Mónica profe a vos te gusta estirar también el cabello porque sos tan educado tan gordito a la profe Cristina a la profe Cristina que estoy contando que ella no me tira a mí esto es obvio porque me tira esa es una técnica técnica tiene técnica una técnica hay que agarrar así un boitito ¿cómo sería? no puedo mostrar por la amplia cabellera de Mónica la técnica vamos a hacer una clase de demostración y para Mónica tenés que agarrar despacio a ver ¿cómo sería? a ver ¿querés que te ataje el micrófono, profe? te atajo yo el micrófono vale vos vas a andar relatando vos agarrá ¿verdad? sí y agarrá eres moliá pete suñécare ajá sí, sí, sí eres moliá cdc de mentira ajá así es tenés que liar cdc ajá no no es así una técnica y para que no le duela ella te tiene que agarrar de acá de esta parte esa es la técnica entonces ahí se combina pues las fuerzas exactamente es una combinación ahí es lo que se encastra profe y cuando vos estás en la intimidad hay algunos pasos de cachaca que podés hacer algunos pasos de chamamé pueden hacer en la intimidad pueden hacer en la intimidad se puede hacer ¿cuál por ejemplo hacen en la intimidad? hacen algunos hacen algunos me pongo todo no lo que pasa es que la profe Cristina me va a agarrar ahora en casa hace pero es una parte más íntima y aparte ese paso sale solo sin ropa seguro sin ropa exactamente esa es la técnica así es fácil pero vos no necesitas hacer movimientos porque vos tenés una de las lenguas más largas que hay en la república lengua y mano grande yo guarda falda pues tan copa tan que estaba guarda falda te condo un día ya ya vamos con los los urólogos completos la de urólogo me preocupa me preocupa es medio es una técnica una técnica medio rara una técnica y no te excitás cuando le tenés así tan cerca a la profe Cristina yo a la profe Cristina le veo y ya me excitó ya te excitás me excito beso a la profe ay pero me encanta como hay tantas con penetraciones en esta pared con penetración esa es la actitud vos bailas reggaetón profe no 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 baila 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 reggaetón rock baila él nunca baila reggaetón que baile lo que pasa que mi panza me hace que de repente me mentira no paso pero te hacés de rogar demasiado profe no te va a pasar nada baila un chiquitito reggaetón ahí le pone no 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 yo siempre bailo pero ya que hablamos de bailar porque Mónica no nos muestra su destreza en un tema más moderno una canción ¿cuál podría ser Moni? a ver cualquier cosa o más lo que más te gusta bailar a vos ¿cómo? ¿qué es lo que más te gusta bailar? clásico no ¿vos sabés que a mí me gusta esta onda de los carnavales por ejemplo yo a mí me encanta música brasilera pero este año justo no me fui o sea no me voy marche unas zambas entonces Nino algo de música brasilera si tenés ya que a nuestra invitada de hoy le encanta vamos calentando los motores una zamba che profe me contó cómo te está poniendo a mi carnaval de brasil de brasil mostramos un poco también entonces después tu destreza eso así como te enseñé Moni por favor ah vos pensás que yo nos amo Pablo y acá está el pito y la matraca y apretamos el pomo hacemos carnaval telefónico ¿el teléfono con quién? no que es una sorpresa hola la profe Cristina se enojó pero de verdad hay un telefónico hola sorpresa hola si buenas tardes antes de nada buenas noches verdad estoy viendo el programa en directo por favor y quiero denunciar verdad una estafa algo que me están invitando el que está ahí profe Miguel Sino que tal mi respeto acá vos que me está invitando acá ellos me invitaron para venir no sé por qué me invitaron a mí pero yo vine pero acá me contaron que vos que me invitan bueno yo quiero aclarar por favor a usted de verdad que a toda la audiencia por supuesto del show de que justamente es un estafado la casa es el propio Miguel sino el auténtico el verdadero yo soy el auténtico y el verdadero ¿quién fue guardapagas de Danclón Matam? yo vendo pendrive vendo eso hago disco bailo cachaca hago animación ¿usted hace eso? hago animación bailo vendo disco pendrive de todo tipo enganchado de música chamameca chaca polca lisandro meza alfredo gutiérrez shusha bibi todito completo surtidito enganchado de nino enganchado de nino así mismo así mismo otra hablando de nino el respeto para él por favor otra cosa ¿qué hace? ¿carate? hago karate tecondo ¿qué hace esta noche? te pregunta ¿qué hago esta noche? sí esta noche esta noche tengo un show ¿dónde? a mi amigo y tendrías que saber si sabe el Miguel si no verdadero tendrías que saber dónde es el show ahí la producción ¿verdad? ahí la producción justamente está complicando porque yo sí es verdadero espera un poco acá yo ya empiezo a dudar yo entendía con A tengo toda la zona que tenía con A ¿usted dónde tiene? en T chapa ¿quién está de cumpleaños el domingo? exactamente yo estoy de cumpleaños el domingo mi cumpleaños domingo ¿quién va a actuar? va a actuar Pioca va a estar la eh la conductora de Diana va a estar aparte de eso este Julio Rodríguez va a estar este Gustavo va a estar va a estar el próximo va a estar la próxima Cristina y el próximo y décimo y vos a ver ¿quién le invitaste el cumpleaños? a ver ¿quién vienda acá? vos ¿quién le invitaste? yo le invité yo le invité mi cumpleaños a Pablito Morínigo a César a Tafel le invité a la chica a la pasiva la pasiva va a hacer trago sí va a hacer también el trago está a todo el staff de sí está Tafel toda la producción invitado todos los camarógrafos camarógrafos están invitados o invité invitado ¿por qué ninguno le invita a Sebastián? ¿por qué ninguno le está invitando a Sebastián? porque saben que no me voy a ir sí Sebastián mi amigo mi respeto gracias bueno gracias está invitadísimo gracias gracias yo ya no sé quién es el profe para cerrar el contacto me gustaría un bailecito último para sacarme la duda Nino si tenés algo que pueda bailar acá el profe así sabemos bien quién lo que es el verdadero le voy a demostrar que yo soy el verdadero señora Dayana por favor el verdadero sí está hablando con usted señora sí ay no sé más quién creerle bueno te impute en la cachaca Dayana por favor no pero vos solito profe como ni entonces tenemos ni una bailarina profesional yo voy a pasar pelada vale claro a ver Nino a tu disposición mi respeto la impute en la mañana a toda la producción el respeto gracias por el compasso y aparte de eso Miguel feliz cumpleaños feliz cumpleaños que pase bien abrazo y saludos a todos gracias ya tiene mucho chau chau ahí está no sabemos más cuál es el original del troncho pero igual lo tenemos a los dos uno vía telefónica y otro acá del piso bailando con Mónica así son todos los grandes artistas tienen su doble es más dicen que Luis Miguel supuestamente tiene su doble que va a los conciertos supuestamente Juan Gabriel no murió tiene un doble es cierto también así que por ahí probando el pelo vamos a ver a ver ahí está el pelo pero déjame ¿sabes cómo? ¿cómo vamos a ver último? dígiste que no es el ya no con baile con una ahí está una técnica karateka a ver una técnica hace una fórmula una fórmula bueno vamos a hacer dos preguntitas calientes ¿tenemos una más? ¿tenemos una más? sí tenemos algunas preguntas calientes que quedaron pendientes del bloque pasado para los invitados no sé si se le incluye a Gami el sino o se no ¿no? no, no, no se salva él es de la casa los invitados acá los invitados bueno dice esta pregunta ¿besaste alguna vez a alguien de tu mismo sexo? sí pero de broma sí y cómo fue sí pero de broma ¿cómo fue Moni? y tenía creo que creo que tenía 14 por ahí estábamos jugando con mis amigas y nos agarramos y nada más ¿y qué estaban jugando? al besito al besito pero ya te dieron tu primer beso en aquella vez sí, claro que sí ya, o sea ¿no fue tu primer beso con una nena? no, no fue mi primer beso con una nena fue mi primer beso lésbico o sea, no fue sí, fue mi primer beso lésbico con una amiga ¿y fue el último? sí también bueno, ¿Josema? yo nunca ¿qué pasó? nunca nunca ni de nena ninguna posibilidad ninguna posibilidad ni jugando porque acá por ejemplo en la radio donde están tanto Nino como Junior hay un compañero que empieza a tomar y ya le quiere besuquear acá a los compañeros y es por ahí no se acuerda nomás José pero bueno dice otra pregunta ¿te tanteó alguna vez algún famoso de nuestro medio? espera, Moni esa respuesta está cantada ¿eh? sí ¿quién? hablando en serio o sea creo que no todos tantean siempre pero así así nomás joda sí, en joda o sea que para aclarar también entonces y dejarle bien para nuestro compañero piroca forma parte del juego televisivo nomás se apagan las cámaras y nada que ver así mismo y nada es un tanteón joda todo lo que me hicieron creo yo ¿verdad? ¿cómo por ejemplo es ese tanteo? y siempre hola qué linda estás y así sos mi novia le abraza qué sé yo ¿verdad? así esa onda intenta darle besitos pero tú es libre todo es actuación o puede ir pinda como dicen y José ¿te tanteó alguna vez? no nunca yo que siempre tuve muy buena onda con todas las chicas del medio no se le tanteó pero tantea es lo que tantea me parece es que tantea puede ser y José más en vez de tirar pintada pateca o poin pateca o yo no para nada no como te digo siempre tuve buena onda con todas las chicas de repente bromeamos así pero hasta ahí hasta ahí qué bueno qué bueno que José ya que estuviste tan bueno que salió en las noticias que te demandaron qué pasó fue muy simpático eso es lo que pasó creo que una persona agarró y llamó te acusan de supuesto abuso y también de hurto de haber robado algo de exorción una persona agarró y llamó a un diario supuestamente diciendo que yo estaba ya en Takungu no sé qué que me acusan de un robo de un celular o algo así por el estilo no sé bien y de un abuso a un menor socorro si no fue muy grave nada de simpático no tiene eso no tiene nada primero me pareció simpático por el tema del robo porque yo pensaba que era solamente eso me entrevistó la chica del diario yo muy buena onda le respondí que me pareció simpático me reí inclusive no todo bien después en la parte en la última parte de la conversación me dice que vamos a ver cómo ponemos el título es verdad que ofreciste plata para que nos salga la nota jamás vamos a ver qué ponemos cuando tengo que pagar un segundo vamos a ver cómo ponemos en el título porque es grave me dijo pero me parece simpático le dije no pero también se te acusa de un abuso a un menor eso ya es grave no para nada le pregunté de repente si es que sabía quién fue o sea de hecho primero primero le dije que por favor que no ponga que se me acusa porque porque ya la gente lo que ve primero lo que ve primero es lo que va a pensar le dije que se inventó algo por el estilo porque yo nunca tuve problema con esa gente para que pueda publicarlo después pensé bien analicé bien y si es grave en serio lo del abuso le escribí a la persona a la chica a la que me entrevistó le pregunté si podía saber quién era la persona que llamó y no me respondió me dejó en visto no sé por qué también pero bueno ya pasó igual no sé cuál fue la intención de esa persona verdad pero yo ni ahí estoy porque obviamente es falso si es que había alguna denuncia o algo no existe una denuncia no existe para nada por eso estoy tranquilo pero y qué raro entonces que en el diario saquen si no hay ninguna denuncia formal exactamente me pareció raro me pareció raro por eso por eso yo le escribí otra vez a la chica para preguntarle bien y no me respondió no me respondió ni nada para que no quiso contar quién fue la persona que dio la fuente o sea no y no quiso contar por eso me dejó la señora pero bueno pasa que hay muchas ñereí muchos ñereí o sea yo creo que pasa por un poco de la envidia también por un momento que vos estás pasando la gente te quiere mucho te está yendo bien en todo entonces es como que buscar un problema donde nos hay para manchar tu nombre es lo que quisieron hacer pero no lo han logrado porque seguís trabajando seguís bien estás con tu novia hoy estás acá noche de show respondiendo preguntas calientes calientes muy calientes pero hacemos la pausa nosotros hacemos un corte en esta noche de sábado pon para arriba te hacemos la pregués si no vas a salir te hacemos la fiesta también con las preguntas hot de parte de el más caliente de la televisión paraguaya Sebastián Rodríguez profe nos vamos bailando a ver yo te sigo a ver enseñame música brasilera en la pausita vamos a armar más cosas con tafe también viene el misterioso momento en la noche de show y más preguntas hot aquí por la tele en noche de show en la noche de show Con la ladera, con la planta huella Señoras y señores, en Noche de Show, aparte de música, fiesta, sensualidad, sexualidad Tenemos un bloque misterioso Y para eso está el especialista con ustedes, TAFE Muchas gracias Dayana por la presentación Buenas noches compañero y también a toda la teleaudiencia Ya estamos arrancando este segmento Noche de Misterios el lugar donde lo paranormal se vuelve algo normal. Es momento de compartir algunos mensajes y testimonios de la gente y por eso te invito a que mandes tu testimonio al 0994-641-277 que dice, hola TAFE, por si a alguien le interesa para cómo hacer que el señor de la noche no les moleste, es muy fácil, solo tienen que preparar sal gruesa, más o menos un puño, calcular de hacia dónde viene y arrojarle, que no sé qué tiene la sal gruesa, pero mi abuela me dijo que eso los asusta. Una vez cuando me fui en la campaña a vivir un tiempo, hice eso y desde esa vez ya no me molesta más, nos comenta esta persona. Más testimonios llegan y dicen, hola, esta foto me tomé en la casa de la abuela y una sombra salió de la bañadera. Al principio no he visto nada, pero al día siguiente cuando analicé la foto me percaté que era una sombra. Aclaro que estaba sola tomando las fotos y nos adjunta justamente la imagen que es la persona que se hizo una selfie y aparentemente aparece algo atrás que no sabemos en realidad si es montado o no, pero relativamente se ve que es real la imagen. Vamos a ver con el siguiente mensaje que dice, al costado una mujer parada de blanco. Grabamos ya saliendo del trabajo de madrugada en Ayolas, cerca del puente. Nos adjunta un video y ahora le ponemos play y compartimos con ustedes. Ahí justamente compartimos con ustedes la imagen de la persona que nos mandó su testimonio. Dice, hola, tafe, yo estaba viendo la tele y después escuché que alguien gritaba. Yo y mi hermana estábamos viendo la tele y de repente escuchamos que alguien estaba tocando la puerta y salimos y no había nadie, nos comenta esta persona. Llega más mensaje, dice, hola, mi caso es que estaba durmiendo con las luces apagadas y a la madrugada se me presentó alguien al lado de mi cama. Me despertó y veo un hombre alto con un sombrero. El hombre estaba todo de negro, pero no se movía, solo me observaba. Me pasó dos días de seguido. Entonces me volví a dormir y al día siguiente pasó lo mismo, pero no hice caso. Y después no volvió a pasar más porque el mal se alimenta del miedo, nos comenta este mensaje. Dice, respondan, nos adjunta un audio, así que escuchamos justamente el audio. ...este para el programa de tafe. Y quiero contar una historia, bueno, que hace poco nomás pasó a mi amiga. Ella estaba en su casa, iba a dormir, bueno, dormía a eso de las 3 de la mañana. Vino algo y se levantó ella. Ella se quería levantar y no se podía mover su brazo, no podía mover nada. Y eso es lo que quiero saber, tafe, que es eso. La verdad, bueno, escuchando tu relato, justamente lo que se podría parecer es de que se le apareció efectivamente alguien en ese momento, ya que es que se quedó impactada esta persona. Podría ser relacionado a uno de los fantasmas que en algún momento hablamos en el programa que sería Incubus o Sucubus, que son entes que te ocasionan justamente la parálisis y también te ocasionan alguna que otra violación a través de los sueños. Así que vamos a compartir más mensajes que dice, hola noche de show, quiero comentarles lo que pasó en el cumple de un primo mío. Les dije a sus amigos que quería sacar una foto con él y así fue. Pero si ven bien la foto, se darán cuenta que fotografié algo más entre ellos. Así que vamos a compartir con ustedes la imagen. Y dice también, esa es la foto, eso fue hace seis años atrás, cuando eso aún no salíamos los teléfonos de alta gama. Soy Ramón Armoa de Villa Elisa, del barrio Bocayatí. Así que compartimos la imagen de Ramón, que es una selfie entre amigos y efectivamente vemos que algo se estuvo apareciendo entre ellos. Acercamos más y se podía apreciar eso. Hola, quiero compartir esta imagen. Nos fuimos de visita a la casa de mi suegra y mi esposa se tomó una foto con ella y salió algo. En ese momento estaban solas en la casa. Ahora nos manda también la imagen. Vamos a ampliar un poco más la imagen para ver qué efectivamente podemos ver en este mensaje que nos manda. Y vemos un círculo en realidad que apunta a algo. Tratamos justamente de expandir un poco más la imagen. Pero aparentemente yo al menos en lo personal no vi nada. No sé si es que de repente alguna persona, algún medium o algo puede ver. Pero en este caso estuvimos analizando exhaustivamente, pero no encontramos absolutamente nada. Dice, hola, esta foto saqué a las cuatro de la madrugada y salió esa luz. Para mí que es raro porque de ahí no hay luz. ¿Qué será? Soy de Itaguá. Fíjate bien en la foto. Parece una persona. Nunca más saqué más fotos en la madrugada ni de noche. A mí me parece raro y me da miedo. Nos manda también la imagen. Donde efectivamente sí vemos algo que en el círculo azul, que hay algo que está iluminado realmente. Me están sacando fotos, me estaba sacando fotos con mis amigos, pero apareció esta cabeza de terror. Yo te aseguro que nadie estaba ahí. Esa cabeza apareció en la puerta del tatacuá. No me dejó dormir por una semana. Sentía que estaba cerca, cerca de mí. Así que vemos la imagen y podemos acercar y ampliar un poco más. Y al acercar más la imagen, ahí podemos apreciar justamente que tiene una silueta rara, como de una cabeza, como de un rostro, o que algo se estuvo apareciendo dentro del lugar. Así que llegan más mensajes. Dice, hola, tafe. Bueno, una vez estaba en el cuartel de la Victoria cuando estábamos jugando partido. Yo era arquera. Eso era a las 14 horas. Y apareció una chica, todo de blanco, y me miraba, me asusté muy grande, y le dije a mi compañera y me miró y desapareció. Saludos, soy Ara Costa, de Reducto, de San Lorenzo. Así que llegan más casos paranormales a través de nuestro WhatsApp. Y si es que tenés algún caso en particular, tanto sacaste alguna foto, grabaste algún video, o querés contarnos tu relato o testimonio, ya sea en una nota de voz o también escribiéndonos, lo podés hacer a través de este medio que es el 0994-641-277. Así que vamos a hablar lo que nos compete el día de hoy, que es sobre la Deep Web. La Deep Web es como vos podés solicitar esta caja misteriosa a través de la Internet, que sería como una Internet oscura o profunda en este caso, donde las personas están a través de Google, inclusive dice, pueden poner un poco más o colocar en este caso la palabra que diga en cómo comprar la Deep Web. Y ahí automáticamente aparece un link y ingresás de forma anónima. Esta Deep Web no cualquier persona puede ingresar, es una web donde nadie te localiza, es algo que es completamente, se trabaja en el anonimato. Y es por eso que encontramos a varias personas, en este caso youtubers, que se atrevieron a comprar cosas a través de este sitio web para encontrarse con cosas que en realidad ellos ni se imaginaban que iban a estar dentro de esa caja. Así que vamos a compartir con ustedes el primer caso de un youtuber que se llama Satch, en este caso es un youtuber norteamericano, compró la caja de la Deep Web y se encontró con miles de cosas que él ni se pudo imaginar. Que justamente estamos viendo en imágenes que compartió justamente el video, sacó de la caja una colonia, una cámara, también sacó un teléfono celular, también sacó un chicle, una tijera, un vaso. Y de repente el celular comentó de que no estaba funcionando, pero sí el memory card. Cuando conectó el memory a su computadora encontró el video de una persona que aparentemente estaba en cautiverio que decía, tengo comida para dos días, si alguien lleva a ver esto en internet, vengan a rescatarme. Según rumores, este video fue grabado en el año 2015. Y es por eso que ahí justamente Satch lo pone de vuelta, lo pone a punto, por así decirlo, para ver cómo arrancaba todo este video. Y es como que la chica estaba encerrada, estaba secuestrada, por así decirlo, y de ahí como que buscaba algún que otro auxilio dentro de este video. Así que encontró justamente varios casos, o mejor dicho, varios materiales que estaban dentro de esta Deep Web o la caja misteriosa, como se suele conocer. También hay un caso de otro youtuber, este caso es un youtuber español llamado SweetDoc, que también publicó esta inusual caja misteriosa. Pero lo que él encontró dentro de ella es algo que inclusive a él se le puso los pelos de punta y hasta se le pudo helar la sangre porque es algo inesperado lo que estuvo encontrando. Así que vamos a compartir con ustedes el siguiente material. Y cinco minutos después de que me hayan picado abajo, me han picado en la puerta. Me han picado aquí arriba, he tardado como un minuto en contestar porque estaba en la habitación, he salido corriendo a ver si había alguien, he mirado por la mirilla, y no había absolutamente nadie, solo había un paquete. Esta caja no sé realmente lo que hay dentro y me da bastante mal rollo abrir. Tengo el cuchillo para abrir la caja, vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos dentro. Es que sinceramente no me mola nada hacer esto, tío, porque puede haber cualquier cosa dentro. En fin, vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto no puede ser verdad, tío. Tiene que ser de broma, no puede ser real. ¿Pero qué coño? ¿En serio? Un grano de un niño podría ser, ¿verdad? Hay como pelos por todos lados. Él justamente se está encontrando un libro de brujerías. ¿Es un libro como de conguros? ¿Qué es esto, tío? Eh, wiki... ¿Aquí está la mandíbula de la calavera? Llega a encontrar más casos, está un muñeco vudú. ¿Muñeco vudú? No, ya sé qué es esto, tío. Me cago en la puta. Esto es un muñeco de vudú. Fijaos, tiene para clavar... Ahí narra el momento cuando justamente encuentra todo un espejo roto. ¿Un espejo roto, pero...? Sí, el espejo roto... ¿Una bala? ¿Una bala? Y una bala antigua también estuvo encontrado. ¿Será la que le enviaron a Pamela Bill? Vamos a mirar el sobre, a ver si ahí hay algo que nos identifique que podemos hacer. El pelo, profe, ¿no? ¿Es un poco el tuyo o qué? Hay una carta. ¿Qué podría ser? Hay una carta. Ahí justamente vemos que recibió una carta, un sobre con un mensaje que decía, ¿quieres salir a jugar? Pone que si quiero salir a jugar. Y son números. Esos números corresponden... Y esto por narices tiene que ser otra ubicación. A una coordenada o una ubicación. La historia continúa. Por lo que sé, la ubicación que nos han dejado en la nota es la ubicación de un castillo abandonado. Cuenta la historia que en el castillo vivía una familia con dos padres y una hija. Y es que aquí vienen los gordos chicos y creo que la frase de la nota está totalmente relacionado con esto. Y es que la niña de esta familia un día salió a jugar por el bosque por la zona y desapareció. No se sabe nada de ella. Esto hace muchísimos años que... Así fue el caso de este youtuber español que también recibió la caja misteriosa. Inclusive hay varios creadores de contenido en las redes sociales que sí se animaron a comprar, en este caso, la caja misteriosa. La forma de cómo se obtiene, como expliqué anteriormente, este sitio web está prácticamente cifrado, donde nadie prácticamente puede llegar a ser localizado. Así que creo que también recibimos nosotros nuestra propia Deed Web. Que justamente vamos a... Me voy a acercar en este caso a la caja. Pero es tipo papá Noel, esa no da tanto miedo. Esto creo que es... Vamos a dejar acá. El regalo de Navidad. Para se vacían, ¿verdad? En este caso es Dayana para vos. ¿Qué? Una caja para vos. Qué miedo. Oh, oh. Así que no sé cómo... En este caso, la persona... ¿Querés que te acompañe? Sí, pero la persona que recibe el obsequio, en este caso, es la que tiene que revisar y hacer como un revisado de qué hay dentro de esta caja. Pero ¿un stripper entra en esa caja tan pequeña? No, no entra. No sé qué es lo mismo. Te haces de la simpática, pero yo te veo asustada. Dayana, si querés poder... Con la ayuda de Sebastián, abrimos la caja. No, yo no toco eso ni en pedo. ¿Quién sabe qué hay ahí? Bueno. O no sé si es que de repente una cámara se puede acercar también para hacer... ¿Qué, cómo no revisaste esto, Taffer? Me imagino que la corrupción... ¿Cómo revisaste eso? No, 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 porque me dijo que es para Dayana. O sea, se va a abrir ahora sí, sí, puede dar una bomba tranquilamente ahí. No lo sabemos, ya que coincidió con el tema que vamos a... Así que Dayana podría morir hoy acá en vivo. No, nada que luna. A raíz de una bomba. Me voy de vacaciones, por favor. Sí. Después de la vacación, en todo caso. Gracias, a ver. Así que Dayana, ¿puedes revisar? Contigo, Junior. A ver. ¿Te puedo agarrar la caja también? Por favor, que no salgan a una víbora. No, 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 no. Puedes abrir sin problema. A ver. Cuidado. Se mueve. ¿Te querés que te atanje el micrófono? Tráeme. Se mueve. A ver. Acá hay algo con movimiento. ¿Quién está adentro? No, no, no. Dios, qué malvados que son. Si querés, te puedo ayudar en la caja. Mamá, hay movimientos. Esta tarjeta ya me gustó. Esta tarjeta ya es para mí. Gracias. ¿Encontramos? Una tarjeta sin límite. Gracias, una tarjeta sin límite. A ver, ¿a quién corresponde la tarjeta? Dino, este mazo, voy a ser Bastián Rodríguez. ¿Y qué más hay? Porque para mí que acá hay un mensaje claro que después voy a decir. ¿Dónde? ¿Qué más hay en la caja? ¿Puedes revisar, Dayana, sin miedo? Una palita. ¿Puedes sacar lo que hay así individualmente? No sé si para que limpies más. No sé qué te quiere decir. Dios mío, esta es la caja del Big Web. ¿Cómo es la que se llama? La Big Web. De la Big Web del Tercer Mundo. Ahí en la Internet profunda, así para traducir bien nomás ya. ¿Qué hago con la pala? Vamos a un revisado. Para llevar a tu casa y limpiar tu patio. No sé qué podemos encontrar más. Una pata de cabra. Este es para vos que recibiste la caja. Y este es para Sebastián. ¿Por qué yo...? ¿Con esto qué hago? Y eso es para, no sé, si entra un ladrón o algo así. Mirá, da, 500. Mirá, da, una defensa personal. Ponerlo ahí en el set. ¿Y después? Sí que está aquí. ¿Te atajo? ¡Pegas, Corre, PH, Mondo! ¿Y a quién le robaron su premio para nada? No, es que justamente esta caja vino para vos, entonces no sabemos quién entregó. Es completamente anonimato. Gracias, gracias. Estoy inmensamente emocionada por este premio para... 2016. Por ahí era algún muerto. ¿Y después? ¿Y qué más hay por acá? Hay más... ¿Qué es eso? Ah, hay... No, no agarres, no agarres, no agarres. Encontramos una pelota que... Chicos, gente de la producción. ¿Y después? ¿Quién para qué? Y con un silbato viene incluido. Eso es para un llamado a atención. No, tiene un chupete. Este yo no quiero. No. Este yo no quiero ni un chupete más, por favor. Y ahí hay algo más. Algo más. ¿Y un limón para mi caipirinha? Poné nomás todavía en el piso. Sí, vamos a ubicar todo nomás. Un limón para mi caipirinha, José Mamar. Y otra caipirinha, por favor. Ahí estamos. Bueno. Bueno, qué fuerte. Señoras y señores, mientras yo investigo a quién le doy con este palo. Contigo, Junior. Nos vamos a la pausa y a vuelta al corte. Seguimos con más noches de show acá con Mónica, invitada. Joseba, el profe... Miguel Ceno. Miguel Ceno. Mi señor. Seba Rodríguez, Tafe, La Pasiva y Nina Indemix. Hoy complejo, Checho. Nos vamos en breve. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. Zezé, vim para a fiquinha. Ué. Hoy, CJ, quer ouvir? Agora é rocha? Não é mais funk? Vixe, mas está pesada, você é louca. Vai, vai. Vixe, mais funk? Vixe, menina danada. Vixe, menina tarada. Faz um movimento, pai, xiga os quebrada. Faz um movimento, pai, xiga os quebrada. Vixe. Vixe, 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 vixe. Ceno, me enteré que estás a punto de irte a los carnavales, tu praxiu. Sí, señor. En el carnaval, ahí vamos a estar. Ya estoy preparando con toda mi maleta, mi zunga, todo. Sí, ¿qué te vas a poner? Y se nota que tenés todo junto ahí, señor. Completito, equipaje incluido. Y vos decís que funky se baila también en el carnaval. En el carnaval no. Solamente batucada samba. Yo canto ese niño. Batucada samba en el carnaval. Ah, funky no. Funky. Funky se baila solo acá en una discoteca que es vecina al canal. Exactamente. Y en la zona del norte, por ahí también se baila funky. Ah. En la jurisdicción de Capieta. Exactamente. Bueno, y para los carnavales, entonces, ya te veo tú ahí con tu zunga tira. Con la zunga de leopardo que Pabrito Gribano me prestó que suele llevar en Chololó. Ese voy a llevar. Ritmo en esta noche. Bailamos todos, lo pasamos súper bien, pero ahora llega el momento del cuestionario show. Bueno. El cuestionario que va a terminar de descifrar cómo es Mónica en la intimidad y cómo es Josema en la intimidad, ¿sí? Vamos a arrancar. Bueno. Eva Rodríguez. Sí. No me hago cargo de ninguna de estas preguntas. Primera pregunta para los dos. Responde primero Mónica, después Josema. ¿Con la luz encendida o luz apagada? Hay veces que con la luz apagada y también con la luz encendida. ¿Por qué? Y no sé. Sí, es chico con la luz apagada. Depende de qué. Che, Moni, si te depilaste con la luz prendida, si no te depilaste con la luz apagada, ¿eh? ¿Cómo es? Y no sé, depende de mi humor, puede ser. Depende de... Josema. ¿Con la luz encendida o la luz apagada? La luz encendida siempre. ¿Encendida? ¿Por qué? Porque me gusta mirar. Porque voy a viste la luz. Exactamente. Se me hace que a vos te gusta mirarte a vos mismo también en plena acción. Me gusta mirar a... No solo eso de buscar el espejo arriba, el costado, ahí. Acá, 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 donde te podés ver en acción. Puede ser también, puede ser. Te veo de esos, Josema. Me gusta mirar. Bueno, yo en realidad... ¡Tapé! Miran, acá la respuesta que da Josema, él, una sonrisa ahí. Yo en realidad hablaba de mirar la TV. Pero bueno, es importante tocar la TV, claro, sí. Después, siguiente pregunta. ¿Pequeña, mediana o grande? ¿Pequeña, mediana o grande? Podés meter cierto tipo de dudas a tu novio si estás viendo el programa. Así que pensá bien tu respuesta, sí. No, que responda sin pensar en el novio. Que responda a ella misma. ¿Qué le surge? Le quedo callada, no sé qué responder. Encima ya es bien alta. Lo que venga, qué sé yo. Se te ve grandota, Mónica. A ver, ¿qué preferís? Y Josema, ¿cómo respondería eso, por ejemplo? No, 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 no. Acá siempre primero las damas. Cierto. Lo que a vos te gusta, en verdad, sin mentir. ¿Qué te gusta? ¿Qué preferís? ¿Pequeña, mediana o grande? Bueno, vamos a decir mediana, entonces. Mediana, ahí está. Josema. ¿Pequeña, mediana o grande? Es un poco raro esa pregunta para mí, era, pero... Mediana, mediana. Mediana, bueno. Después les digo de qué se trata. La siguiente. ¿Tragas o escupís? La verdad, Moli, la verdad. ¿Tragas o escupís? Ya estoy dudando de las respuestas ahora. Suena al detector de mentiras. ¿Qué? ¿Qué? Esa es sincera. Mira, que tu novio está mirando. Y no sé... ¿Tragas o escupís? Bueno, voy a decir... Ni trago ni escupo, entonces. ¡Hacés muche! ¡Gárgara! Con todo respeto, ¿verdad? Con todo mi respeto. ¡Gárgara o muche! Josema. ¿Tragas o escupís? Escupo, toda la vida. Otro. No, pero espera, espera, espera. Me gustaría, aprovechando. Josema, vos... En este caso sería, ¿verdad? Obviamente tu pareja. Preferís que... Si tenés que responder, ¿qué traga o qué escupa? ¿Qué preferirías? Si te vas en un barco, ¿verdad? Y tenés que salvar a una persona. ¿El que traga o el que escupe? ¿Cuál preferís? El que traga. Ah, tía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál pico la necesidad de tragar luego? No, mejor que escupa legalmente. ¿Por qué? No, y para que no se ahogue, ¿verdad? Para que no se ahogue, claro. Ah, bueno. Así puede que darle la vuelta a Mónica. Moniquita, si vos te vas en un barco, ¿a quién le salvas? ¿Tragar o escupir? ¿Cuál preferís? Podemos pasar a la siguiente pregunta porque ya él respondió y yo quiero responder lo mismo y entonces... Ah, escupir. Escupir dijo entonces, escupir Mónica. Ahí está. Bueno, después otro dice, ¿en el sofá o en el balcón? No sé, ¿en el balcón? ¿Por qué en el balcón? Por el aire libre. Ah, te gusta estar al aire libre. Tienes un lado exhibicionista, Mónica. Sí. Ah, mira. ¿Y qué hay que hacer para que salga a ese lado exhibicionista? Alcohol. Puede ser alcohol, puede ser, puede ser. Ah, bueno. Sí. José, sí. José, ¿en el sofá o en el balcón? ¿O en tu gimnasio? Ah, no. Ahí ya dijo que sí. ¿Por qué? En el sofá, en el sofá. En el sofá. ¿Por qué en el sofá? Es más cómodo, más tranquilo, ¿no? Sigo, la última. O sea, que vos no sos exhibicionista con temas. No, no. ¿No te gusta que se te vea ahí de repente? No. Me parece que va a ser un poco incómodo que me estén mirando. Está bien. Bueno. ¿Con ropa o sin ropa? Las dos cosas. ¿Cómo? ¿Por qué las dos cosas? ¿Depende de la ocasión o por qué? Depende. Por ejemplo, si me tengo que bañar, sin ropa. Y si tengo que salir, con ropa. ¿Cómo? No se entendió bien. ¿Qué dijiste? Y si tengo que salir, con ropa. O sea, que yo no sabía eso. ¿Cómo es si tenés que salir? Pero podés bañarte en una piscina con traje de baño también, Junior. ¿Cómo? Allá en un lugar de refiero mal día se baña con ropa, vaquero y camisas, se tira en la pileta. Puede ser. ¿Pero cómo es, Mónica? Si tenés que salir... Con ropa. Con ropa. ¿Y lo otro? No, mirá que... ¿Te acordás de la come croquetas? Salía en tango, por ejemplo, a comprar su croqueta. Ah, bueno, ella, yo no. No. Ah, bueno, está bien. A ver, ahora... Eh, Josema. ¿Con ropa o sin ropa? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién te preferís? A ver, vos de Kino más. Sin ropa, sin ropa. ¿Sin ropa toda la vida? Toda la vida. ¿Te acusas de andar en bola por tu casa? Sí. ¿En serio? ¿Sin boxer, sin nada? Sí. Sí, no hay... Obviamente sí no está nadie, ¿verdad? Pero si hay personas, sí... Con short, pero sin remera. Siempre ando sin remera. Me gusta andar sin remera. ¿Y vos, Mónica, no? ¿Han hizo de andar así en bombache y corpiño, por ejemplo, por tu casa? Sí, por mi casa. Así que ya saben, señores... ¿Y cómo hacés cuando es con ropa? ¿Qué cosa? Pone de goté. No, ¿cómo hacés cuando es con ropa, digo? Y no sé... ¿Qué, por ejemplo, hago? No, lo vamos a tener que hacer volar, no más de más que la suerte. Ah, bueno, y... Ya, de hecho, la verdad ha hecho volar bastante, digo. Sí. Y no, no, solo de costado, entonces sí vamos a hablar así. ¿Qué le hace un agujete? Bueno, ya. ¿Les digo de qué te trataba cada pregunta? Sí, por favor. Con luz encendida, luz apagada, era mirar la TV. Bien. Sí. Pequeña, mediana o grande, la pizza. Ah, bien. ¿Por qué dudaste, nomás? Bien. Pensé, pensé justamente en pizza. La pizza. Tragás o escupís el primer sorbo del teléfono. Ah, sí, sí. Justo pensé en eso también. En el sofá o en el balcón, te gusta compartir con los amigos. O sea que vos, Mónica, con tus amigos ahí en bola en el balcón. O sea que no, no... Yo no dije en bola, yo dije en el balcón por el aire libre. Ah, ya, bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Con ropa o sin ropa era te gusta dormir? Ah. ¿Cómo dormís vos, por ejemplo, Mónica? Y realmente hay veces que se me antoja dormir sin ropa y hay veces que con ropa. Cuando estás con tu novio, ¿cómo dormís? O sea que los dos. Cuando estás con tu novio, ¿cómo dormís? Con mi novio todavía no dormí. ¿Nunca? No. Tenía que dormir porque vos sabés que hay gente que ronca mucho, o sea que es insagradable. Pero nunca, qué sé yo, se fueron a... Yo ronco mucho cuando lo hay... Sí. Sí, terrible. Qué sé yo, salieron por ahí y durmieron en el mismo lugar. Nunca les pasó todavía. Sí, sí, realmente sí, la semana pasada nos fuimos de camping y dormimos juntos. ¿Qué, fuimos de camping? A ver, contame un poco eso. Me gustaría saber, ¿quién armó primero la carpita? ¿Quién armó? Los dos juntos armamos la carpita. Ah, muy bien, trabajo compartido. A vos hiciste tu parte para armar la carpita. ¿Y dónde hicieron el camping? Nos fuimos hacia Guaira. ¿Hacia Guaira, hacia Villa Rica? Sí. Mirá vos, qué bueno. Y entonces durmieron afuera del camping. Ay, qué bueno. Vamos a ver, Gustavo. Sí. ¿Y cómo durmieron la posición? ¿Cucharita hicieron o no? Cucharita, sí. A ver un poco, ¿ustedes se fueron a acampar a un lugar donde habían otros acampando o solo ustedes? Nos fuimos con un grupo de amigos. ¿Y qué pasa cuando se van a cuenta que la carpa del amigo se mueve demasiado? Y nada, ¿qué van a hacer? No se van a ir a mirar, ¿verdad? Pero se movió la carpa. ¿La tuya se movió? Puede ser, un poco. ¿Y durmieron con ropa o sin ropa? Sí, más o menos. Pero con este calor me imagino que durmieron desnudos los dos. ¿Vos sabés qué? Gracias a Dios no hacía calor. Justo había un fresquito y todo bien. El pasado fue, ¿verdad? Le agradecemos entonces a Dios. El pasado fue con 20 grados de temperatura en Asunción. Imagínate, 18 por ahí en el interior en un descampado. ¿Y José, más vos cómo dormís con tu novia? ¿O todavía tampoco? Con media. Sí, no, porque viste que la mamá de las chicas está bien. No, yo suelo dormir en un boxeo, siempre. ¿Con tu novia? ¿Y dónde duermen? ¿En tu casa, en su casa? Ese que hay promoción, la dormida. No, en casa. En tu casa. Tu novia va a tu casa y duerme contigo. En casa. ¿Y ella cómo duerme? Lo van a ir a decir, tiene vergüenza. ¿Pero por qué va a tener vergüenza? ¿Cómo duerme Rosa? ¿Cómo duerme Rosa? No sé, si yo duermo también, ¿cómo me voy a dar vergüenza? No, pero qué sé yo, cuando se dan las buenas noches. Y depende, si está muy cansado, se vuelve a vestir. En el brazo, primero en el brazo. Cuando el brazo se duerme, le jugan. Una vez que ella estoy entrando en el sueño, ya no hacemos nada. Ah, ok, bueno. Y última pregunta para Josema. ¿Y en tu casa tienen intimidad? ¿Con mi novia? Sí. No, con la vecina. Puede ser. Sí, y no escucha tu papá, tu hermano. Pero obviamente no tiene que estar nadie en la casa. Ah, ya. ¿Cómo mute? Le tapás la boca. Bueno, esta. Bueno, vamos a hacer la pausa. Y a vuelta del corte, vamos a hacer un desafío. ¿Sí? ¿Qué te parece, Junior, si nos vamos bailando con Nino DJ y los tragos de A La Carta? 3, 2, 2, 1. ¿Cómo se nos hace la pausa? Esta noche compleja, Checho. Nos vamos en breve con Ina y The Bix. Mañana las primeras de Nueva Colombia. Pausita y ya volvemos para el desafío. No, todo el mundo la quiere y nadie le gana, janguea toda la semana, esa gata va para el gym, ese booty no existe si gym, la disco camina y levanta el polvorín y el combo le grita así, toma la casa mami, beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso amor. Ya estamos de vuelta, últimos bloques del programa, disfrutando de esta noche, show espectacular, vamos a hacer un desafío como les dije, vamos a hacer un desafío de lo bueno, vamos a mostrar que tenemos acá en el piso, una botella de alcohol, un vaso cargado y un billete de 10.000 guaranés. Espera un poco, ¿y qué hay que hacer con eso, Junior? Vamos a mostrar la imagen primero, señor director, vamos a mostrar la imagen del desafío y después vamos a ir probando nosotros. Un ejemplo. Un ejemplo, ahí está. No, el que mostramos el sábado pasado, este señor es un capo. Y encima las mismas condiciones, el vaso también es de plástico y el billete también es de 10.000 guaraníos. ¿Cómo le podemos llamar a esto? El desafío que puede ser, ahí está, el desafío billete challenge. Señoras y señores, el desafío lo haremos aquí a Uvivo. Este es un televidente fanático de Noche de Show que se animó a hacer el desafío y nos envió. A ver, me encanta la producción, mira su vaso fosforescente. Lo logró, lo logró. Mi vida, él hace con una botella gaseosa porque es menor de edad, obviamente. Yo ya he probado primero. ¿Sí? Bueno, atención, se anima al Junior, señoras y señores. El billete challenge en vivo en Noche de Show. A ver. Concentrate, Junior. Cuidado que la botella le costó muy caro a Josema. Tenés que tensar el billete, tenés que tensar el billete para que... Atención, a la One. No, 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 no vaya a mojar todo el set. A la Chu. A la One, Chu. ¡No! ¡Ah! Y bueno, por suerte acá, nuestro secretario tafe, misterioso. Y en sus ratos libres, bailarín del gran show de la tele. Dale, yo voy a tratar. Ahora es el turno de Sebastián Rodríguez. Que me contaron que él tiene un buen manejo del vaso y la botella, así que... Sí. Los fines de semana dice que lo ven bailando sobre los pubs. Solo en el gran show de la tele él no baila. A ver. Sebastián. No, no, hay casi. No, hay casi. Y ahí va a festejar. Se cayó. Nunca hay que festejar antes de tiempo. No parece tan difícil cuando miramos el video, ¿eh? Ahora a nuestros invitados. Moni, por favor, con todo el glamour que te caracteriza antes que esto se inunde. A ver, ponemos, damos la vuelta, todo en su lugar. Porque... Hay que tener en cuenta todos los cuidados, detalles. Señoras y señores, no lo practiquen en casa. No. Moni. Bueno, Josema es mi gallo. Josema hace sí o sí. Josema de una. Él me parece que es muy rápido con las manos, las destrezas. A ver si tiene precisión. Sí tiene destreza manual. ¿Por qué te reí, Josema? A ver, ¿qué tal venimos con la destreza manual, Josema? A la una, a las dos y... ¡Vamos! Por 10 millones de guaraní. Ah, perdiste 10 millones. Pero ni nada luego. Ahora es el turno de Miguel Seno. Voy a probar, vamos a ver qué tal. Dale, Miguel. Con la lengua, Miguel Seno, con la lengua. Como dice la canción de Reversa, papi. El billete tiene que estar en el medio. Sí. Ah, por eso no me ha hecho ojo, Josema. Mucho privilegio ya para Miguel Seno. Atención, este juego realmente es muy divertido y entretenido. Viste que los chicos ahora están muy con el botella challenge, que les mantiene entretenidos un buen tiempo a los chicos. Y esto para los grandes, entonces sería nuestro nuevo challenge. ¡Eso! ¡Qué atrevecido! ¡Se lo llevó, se lo ganó! Lo que hace el decondo. Gracias por ir aquí, Marito. Contanos la técnica, profe. La técnica. Junior, tenés que probar. Ahora Dayana. Cierto, Dayana nos hizo. La técnica fue que se colocó bien el billete, ¿eh? El nuestro no estaba bien. El billete y el paso. ¿Qué pensás que toca G7? Junior no se quedó conforme y volvió a mojar. Él quería mojar más el set. Bueno, a ver. Si Josema dice que porque no estaba en el centro nomás, entonces que pruebe otra vez. Yo no probé todavía porque de una saco, o sea. Saco de una, sin dudar. No quiero acá. No quiero humillar. A ver, Nino in the mix. Él tiene que ser bueno con las manos porque es DJ. Él sabe de YouTube. Yo sabía. Y es por la posición de DJ. ¡Bravo! No. Detenía a Fé, Nino. Los dos billetes que yo conozco. Acá ya lo... Detenía a Fé, Nino, con las manos. Ah, no, trampa, trampa. Tenés que, a la mitad tenés que dejar billetes y no es muy fácil. Ahí es muy fácil. No. Yo, a ver, pruebo yo uno. No hay caso. Me cuentan que, atención... No. Nadie ya no tiene más ni un billete. Se acabó el juego. Sí, 27, 26. No tenemos otro billete porque ya es 39 de enero. Dayana, tu turno. Agarrá. Es posible. Mucha fuerza ya, sí. Demasiada fuerza ya, Dayana. Carnaval. Sí, sí. Yo quería jugar carnaval nomás ya. Tafe, falta Tafe. Tafe, a ver, nuestro hombre misterioso. Sí, ayúdale un poco, José, ma. Sí. Ya que no responde preguntas. ¡Oye, tío! Ayúda, eso por lo menos. No, 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 no. A ver, vamos. Vamos, Tafe, a ver qué tan bueno sos con las manos. Nuestro hombre misterio. No está el billete en el medio. No está en el medio. No. Acá hay fraude. A ver, no se quedó conforme, José, ma. No acepta un no por respuesta. De eso se trata la vida. Cuando uno sale hay que seguir probando, hay que seguir probando. Sí, yo hay que seguir probando. Sí, claro. Dale. Muy bien, José, ma. Pero así cualquiera, así cualquiera, así no. Vos tenés que dejar el billete, tenés que dejar un poquito más hacia acá también. Vos ponés ahí la tapa nomás así. José, ma, la puntita nomás no sirve de nada. No, no sirve. No, 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 la punta nomás no sirve. Y así, so, sí. No, no. No, no, hay que meter todo porque viste que... No, la puntita nomás no sirve. No, hay que meter más. Hay que meter más, dice, monita. José, ma y Junior metieron solo la puntita y yo me quedé toda mojada. Eso no vale. Y aquí. No vale eso. Y mirá lo que soy, mi zapato de cuerpo ha calzado, por Dios. Qué bárbaro. La pasiva no hizo todavía. Wow. A ver la pasiva. Muy bien, pasiva. De una, de una. Te ganaste 10 mil con un tremendo esfuerzo de producción. Bueno, me cuentan por acá que este juego lo vamos a hacer a partir del fin de semana que viene con nuestros televidentes y el premio va a ser más de 10 mil guaraníes. ¿100 mil guaraníes? ¿Y quién va a poner eso? ¿Y Junior? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Y Junior va a poner? 10 van a venir Junior, 100 mil gana cada uno. Bueno, la mañana va a colaborar eso. Ya está. Bueno, ¿qué hacemos, querido? ¿Nos vamos? Tienen que enviar a la gente. Ah, bueno. Tienen que enviar sus mensajes al WhatsApp. Inclusive, si es que de repente pueden hacer algún video demostrativo de cómo fue su experiencia haciendo este challenge, que también lo manden en el WhatsApp que vamos a poner sí o sí en el programa. Así que la gente está invitada a que pueda participar y a divertirse con eso. Súper, excelente. Súper, porque acá nos divertimos, ponemos música, nos reímos, hablamos de todo un poco. Lo que no se habla en televisión lo hablamos acá en Noche de Show. Vamos, Nino DJ. Gracias por todo, ¿eh? Nos vamos bailando. Muchas gracias a Mónica. Gracias, Josema. Gracias, Eva Rodríguez. Miguel Seno. Tafe. Mi respeto. Nino y The Mix. Nos vemos en breve, Complejo Checho. Vamos a estar toda la madrugada hasta el amanecer ahí. Gracias, querido amigo. Josema La Paz. Josema de Alta Carta Trin. Muchas gracias a toda la gente. Combinadores, sonedistas, nuestro director, a todo el equipo humano, a nuestra Community Manager también, que hoy nos hizo el Chagreger. Va a ser el próximo sábado. Así es. Bueno, nos vamos. Yo por mi parte estaré de vacaciones, como nuestro director Pablo Escribano. Así que dejamos el programa en tus manos, Junior, así como Tafe, Sebastián Rodríguez y Gustavo Corbalán. Esto fue Noche de Show. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.